Nota de duelo. La comunidad de Twitter, por este medio, lamenta el trágico deceso de cientos de tweets salvajemente borrados. Expresamos nuestro más sentido pésame a los trolls, acosadores, influenciadores, presentadores, locutores, columnistas y demás personas que sacrificaron a estos tweets de acoso. Robándole a Twitter Save y a Google Caché, los tenga en su infinita memoria. Tendremos siempre en nuestra memoria su imagen. Descansen en paz. Muy buenas amigos de Internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y hoy estamos viernes 5 de mayo, lo que significa que le tengo que mandar mis felicitaciones a la gente de México y si les ofende, retiro las felicitaciones. Este día, sábado y domingo, como cosa muy rara, voy a estar publicando videos de cosas fuera de política porque, insisto, el canal no era originalmente pensado en política, sin embargo, por la coyuntura del país, pues me he visto obligado a compartir de todo acerca de política. No es que me fascine, pero lo estoy haciendo. Sin embargo, este fin de semana vamos a cambiar un segundo de canal y van a ser cosas menos relacionadas a política. Así que si solo me siguen por política, lamento decepcionarnos y a los que solo me siguen por lo entretenido, que alegre, viene el fin de semana. Hoy, en el transcurso del día, vi cómo estaba interactuando mucho este hashtag que se llama SoySomos. Y aquí, un par de observaciones. Ya de por sí, la palabra Somos define que son, que son un grupo, Somos. Hubiéramos usado algo como Somos diferentes, como Somos originales, como Somos creativos, pero en vez de eso usaron SoySomos. Por lo visto no son ni originales, ni creativos, ni diferentes. Pero bueno, es cosas de marketing, puras cosas de marketing. También otra cosa que no pensaron mucho es que no solo yo, sino muchas personas señalamos que ustedes manejan muchísimas cuentas anónimas, que por lo menos cada uno de ustedes maneja de entre 5 a 10 cuentas de Twitter para estar moviendo hashtags y estar levantando cosas. ¿En qué mundo se les ocurrió entonces levantar un hashtag? Porque solo nos están dando la razón y solo es que uno se meta a buscar para encontrar todo el montón de cuentas de Juanito Pérez moviendo el hashtag SoySomos. No creo que sea la mejor forma para desacreditar lo que hemos señalado, que son un montón de cuentas falsas. Pero bueno, no lo pensaron muy bien. Y curiosamente, Javier Martínez, aka Pacam en Twitter, en un tuit publica que tengo jefes y que han de estar regañándome porque el hashtag se levantó mucho. Y lamentablemente no tengo jefes. Yo soy mi jefe. Nadie más. Y no recibo dinero de nadie ni patrocino de nadie. Por lo visto, León juzga por su condición, indiscutiblemente. ¿Qué tal va el purgatuitario a todo esto, verdad? Yo no sé qué edad mental tenga Javier Martínez que crea que un hashtag a mí me quita el sueño o cualquier otra persona le quita el sueño. Es Twitter. Pueden levantar el hashtag que quieran. Prueben con ni una menos otra vez. Prueben con, no sé, tragos de cucha. Por mí levanten cualquier hashtag. De hecho, yo estuve aportando el hashtag compartiendo algunas ideas. Y por mucho que levanten el hashtag, la percepción de la gente que ustedes han hecho no va a cambiar. Son ustedes. En varios tuits denuncian que lo que están sufriendo es una campaña de desprestigio y persecución. Veamos los hechos. ¿Acosaron o no a Ale Pibaral por haber dicho que se reunían en Casa Roja cuando ella estuvo en el movimiento Renuncia Ya y Justicia Ya, que ahí estuvo? ¿Acaso no la acosaron por decir, miren, esta gente se junta con grupos de extrema izquierda? ¿La acosaron o no? Porque hay muchos screenshots. ¿Acosaron o no a José Daniel Rodríguez por opinar diferente a ustedes y pedir una revisión de la historia y ajustar bien los datos y ponerlos como deben ser? ¿Acaso no lo acosaron y no le pusieron el apodo de Cabraseca? Porque ahí están sus tuits. Ahí están las tomas de pantalla. ¿Acaso no me acosaron fuertemente a mí por opinar ligeramente diferente? Porque ahí está el post de humanistas seculares donde empezaron el meme de experto en todo. Ahí sigue. Ahí están los tuits suyos. Ahí están los tuits del centro de medios independientes. Ahí están. Entonces, ¿quién acosa a quién? ¿Quién difama a quién? ¿Quién desacredita a quién? Porque yo no los he insultado, no les he puesto apodos. Bueno, con la exclusión de Fernando Ramos, que le he dicho varias veces mugre porque aparece en todos lados y la mugre siempre aparece en todos lados. Pero de ahí a nadie más le he puesto un apodo solo porque sí. Ni he insultado a nadie. Lo único que he hecho es mostrar los vínculos de guatecompras donde se ve que ustedes son lo mismo que critican. A ver, quiero que analicen algo que creo que por su coeficiente emocional no han entendido. Se enamora más con miel que con hiel. Ustedes quieren convencer a todo mundo de sus puntos a la fuerza. Y así no funciona. Se trata de disuadir, no de imponer. Ustedes son tan autoritarios como los militares que dicen tanto odiar. Y hablando de militares, analicen algo. Yo soy pro-choice. Creo en el derecho de las mujeres de, si por alguna razón fuera de este mundo, se ven en la circunstancia de tener que proceder a un aborto, que aborten. Yo soy pro-choice. Debido a la corrupción del Estado, no puedo aprobar la pena de muerte. Creo en el derecho de las parejas del mismo género de poder casarse y tener un acta de matrimonio que les respalde muchos derechos. En teoría y en principios, ustedes y yo deberíamos de ser cuates, aliados en la lucha. Ah, pero como no soy extremista como ustedes, entonces hay que bulearme, hay que desacreditarme, hay que insultarme y hacerme ver como lo peor. Analícenlo. Ustedes me apartaron. Yo no los aparté de ustedes. Y ese ataque y persecución y desprestigio del que ustedes se quejan, son solo denuncias en base a documentos que están en portales de transparencia. No hay insultos. Y con esto se pone en evidencia que ustedes son lo mismo que critican. No más ni menos. Son exactamente el mismo cáncer del que se quejan y el que critican. También viven del Estado. También viven de resarcimientos. Entonces, ¿cómo pueden criticar lo mismo que son ustedes? Y ojo al dato. Yo sé que no todos los de Somos son personas corruptas. Obviamente, en cualquier grupo vas a encontrar gente buena y mala. Estoy seguro que hay gente con intenciones legítimas. Lastimosamente, sus embajadores en las redes sociales los hacen quedar muy mal. Porque accionan como que tuvieran el coeficiente emocional de un niño de 3 años en un berrinche y puchero terrible. Imagínense que el colectivo que ustedes denuncian de ser un grupo de odio, a pesar de que soy pro-choice, a pesar de que no apoyo la pena de muerte, a pesar de que apoyo el matrimonio igualitario, al encontrarmelos en persona no llegaron a pegarme un golpe, ni me voltearon la cara, sino al contrario, estrecharon mi mano y me saludaron de forma educada. Obviamente no se pusieron con pompones a celebrarme. No, pero fueron educados. ¿Qué les dice eso? Por lo visto, ustedes tienen que aprender mucho de ellos. Más que ellos pueden aprender de ustedes. De hecho, señores, entre ustedes mismos andan ahí jalando los chongos, insultándose y maldiciéndose. Porque si alguien de ustedes no comulga al 100% con sus ideas extremas, lo excomulgan, lo sacan. Ustedes son intolerantes pidiendo tolerancia. Y todo esto que ha pasado son las consecuencias a sus acciones. Si quieren buscar un culpable, no me miren a mí. Sí, vayan un espejo. Así que suerte levantando el hashtag, suerte gritando en una cámara de eco donde solo están ustedes ahí solitos gritando. Porque eso es lo que se ve. Solo son ustedes. Los mismos. Los mismos ahí sí. Somos y somos lo mejor. Y solo entre ustedes levantando un hashtag. ¡Qué gran cambio para el país! Ahora, una última observación. ¿Hace falta pertenecer a Somos para hacer un cambio positivo para el país? Piénsenlo. Porque aún todos, sin afiliación política, podemos aportar algo. No hace falta estar en Somos o en cualquier cosa. Simple como es. Espero les haya gustado el video donde estamos platicando este fin de semana.